Bien amigos, si tenemos como mensaje ecológico, si educamos a los niños a ser más amorosos con el medio ambiente, conseguiremos que la sociedad futura esté más consciente de ella y que definitivamente fomentemos con el ejemplo, es importantísimo que a través del ejemplo podamos enseñar a nuestros niños, es la mejor manera de enseñar. Y como pues llévalos a los jardines, disfrútalo, háblales de la naturaleza, de lo valiosa que es la naturaleza para el ser humano, para el sustento del planeta, para que ellos en la medida en que van creciendo pues valoren infinitamente la naturaleza en sí, porque es importante que nos conectemos con ella. Y ya está con nosotros Sergio Guillermos, ella es químico, CEO de Arofragancias y vamos a estar conversando entonces sobre psicoaromaterapia y nos va a hablar de esas fragancias y cómo se conectan con las emociones porque hablamos de un grupo en el mes pasado, ahora nos toca hablar de otro grupo de fragancias y las emociones y cómo preparar una fragancia de manera casera. Bienvenido Sergio, un placer que nos acompañes nuevamente a tu espacio, a tu columna y que nos enseñes porque eso es parte de tu misión de vida poder transmitir todos esos conocimientos, toda tu experiencia en el área de la preparación de lo que son los aromas, las aromaterapias, los splash, los armonizadores, los difusores, en fin todo tiene un cálculo, una magia, todo tiene una forma y una manera y tú como químico lo tienes muy claro y esto es parte de lo que tú aplicas en tus enseñanzas así que háblanos entonces, qué relación tienen las emociones con las fragancias cómo me puedo sentir si me conecto con algún aroma específico. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, es un placer, acá estoy otra vez. Así es, ahí están, nos están ya viendo en vivo. Toda la gente que está viendo en vivo. Conectados. Que está en la luna creo que también. En la luna, no nos escuchan, que nos ven. Sí, sí, no nos pueden sacar de encima ni en la luna. Así es. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a cerrar un poquito del temita este de la psicodromoterapia, haciendo un breve repaso. Es la aplicación de la aromoterapia al tema psicológico, ¿no? A la psiquis y cómo trabajan los distintos aromas, particularmente de los aceites esenciales. No cualquier aroma tiene un efecto, tiene que ser de aceites esenciales, en la psiquis. Había dos puntos que quiero recordar para que la gente tenga bien en claro. Es decir, la psicodromoterapia es algo, como yo suelo decir, que se customiza. Se hace a la medida de alguien, ¿sí? O sea, no a todos les surte, pero le da el mismo efecto. Por eso te acordás que habíamos hablado que, primero que nada, lo que te hacen oler te tiene que agradar. Para que te haga efecto. Importantísimo, sí. ¿Qué significa eso? Que por más que a vos te digan que tenés que tomar este jarabe que tiene un gusto horrible, no te va a hacer efecto. O sea, en la medicina tradicional o en la medicina convencional, bueno, te daban cuando eras chico, te daban un jarabe espantoso, pero te curabas, de alguna manera te curabas. Una de las cosas que diferencian, y es muy importante esto, es que en este tipo de terapia alternativa, vos tenés que pensar que no podés hacer algo que no te resulte agradable. Es decir, la sensación de bienestar asociada al aroma tiene que estar presente. Así que, bueno, y no todos los aromas son agradables. Esa es la realidad. A algunos les gustan, a otros no les gustan. Día a día yo tengo consultas respecto de, me aconsejaron tal cosa, pero la verdad es que no la puedo oler, no la puedo soportar. Y personas que un olor específico, Sergio, les causa dolor de cabeza. Sí, pero... Impresionante. Pero, claro, y más allá del dolor, o sea, más allá del dolor de cabeza, es el disgusto. La incomodidad. O sea, algo que es del displacer. Sí. El displacer de una fragancia, el displacer de algo. La gente ama el jazmín y se marea con el jazmín y hay gente que está totalmente denostada el aroma del jazmín. Ahora, huelen el jazmín y dicen, es riquísimo, me encanta el jazmín, qué sé yo. Y gente que te dice, no, no lo aguanto, no va conmigo. En general viene como consecuencia dolor de cabeza, náusea, ese tipo de cosas, con cualquier producto. Por eso siempre les digo lo mismo, es decir, cualquier aromaterapeuta te va a decir lo mismo. Si no te gusta, vamos por otro lado. Ok, excelente. En cambio, aquel jarabe para la tos que tenía un gusto espantoso, te lo tenías que tragar igual. Sí, acá no. Acá es distinto. Acá podemos elegir. Se puede elegir. ¿Por qué? Porque esto es universal y esto tiene que haber un fenómeno de empatía entre el producto que vos vas a usar y lo que en definitiva te va a ayudar, no te va a curar, te va a ayudar a salir adelante con este tema de la psiquis y estos problemitas, ¿no? Muy bien. Entonces, como habíamos visto la otra vez, habíamos hablado de bromas para el ambiente, cuáles eran para ambientales y qué sé yo, ver en general cuáles podían ser, cuáles se podían elegir. Lo que traigo ahora son tipificados por qué clase, digamos, de propiedad tienen. Bien, bien. Vamos a repasarlos. Bueno, vamos a repasarlos de a poco. Nosotros tenemos aromas que son relajantes, ¿sí? El aroma que proporciona el aceite esencial es muy diferente al aroma que se puede crear por medios químicos, ¿sí? O sea, estamos hablando siempre del aroma que deja un producto natural, un producto derivado de la naturaleza propia. Detracción del aroma de la planta, la semilla, la cáscara, qué sé yo. Sí, como vimos, o sea, hay varios lugares de la planta que se pueden extraer distintos productos y tienen distintas propiedades, ¿sí? Sí. Pero, en el caso particular, es importante que tengamos en cuenta que no podemos, algo que huela a manzanilla o a mandarina, que es creado artificialmente, no podría, no debería provocarnos el mismo efecto. Porque no tienen los receptores, los receptores no están, no reaccionan ante esas moléculas que están ingresando. Que son químicas. Claro, en definitiva. Claro, por eso. Son aromatizantes, ¿sí? Que tienen su valor. Claro, tienen una función. Tienen una función distinta, ¿sí? Sí. Que ya lo hemos conversado. Sí, como no en programas anteriores. Así que, quiero que, claro, entonces, tenemos los aromas relajantes. Entonces, alguien asocia, bueno, esto me va a relajar. Yo les voy a contar ahora cuántos aromas relajantes yo, por lo menos, puedo hoy aconsejar. Hay muchos. Sí, hay bastantes. Vamos por partes. Primero, el aroma a ciprés. El aroma enebro. El del gálvano. Nunca había escuchado ese. Bien. Te lo presento. Mucho gusto. Y si vos, es algo muy particular. Además, como muchos productos, el aceite de gálvano es un aceite ceroso, ¿sí? No muy agradable, no muy agradable. Pero, bueno, estamos hablando de efectos de relajación. O sea, yo puedo darte, y voy a seguir dando la lista como para que la gente tenga una idea de que no siempre lo que el vecino nos cuenta, ni lo que la internet nos dice, es cierto. Ok. O puede ser, siempre es mejor estar guiado por un profesional, siempre preguntar, y re-preguntar. El ilán, ilán, ese sí. Me encanta. Claro. Así como vos te gusta, yo tengo gente que me dice, ¿cómo puede ser que sea tan caro y tan feo? Ay, es rico, yo lo amo. Y es muy rico, sí, sí, aparte tiene toda una historia su flor, ¿no? Esa florcita amarilla del ilán. Otro es el cedro, por ejemplo. Sí. Otro aroma relajante, un aroma cedro. El cedro es uno de los aromas de las maderas más frías. Se conoce como una madera fría, ¿no? Sin embargo, es un aroma relajante, considerado relajante. La mandarina, el aceite esencial de mandarina, de cáscara de mandarina, o de piel de mandarina, como dicen. La manzanilla, la camomila romana, que es la más indicada para estos procesos de relajación. El aceite de mirra. En realidad, el aceite de mirra es un derivado de un resinoide de mirra. También mucha gente me dice, no lo soporto. Es fuerte, es un aroma fuerte. Es un aroma, más que fuerte, tiene, vos sabés que tiene como un, es agresivo. Suele ser agresivo para quien no se acostumbra, es como el incienso, ¿sí? Tiene esa cosa de agresividad a las mucosas y ese tipo de... Porque, como son resinosos, son el mecanismo de defensa de la planta misma, tanto el incienso como la resina. Entonces, es muy probable que sea una suerte de acción que tenga la planta para protegerse. Bien. De esa violación que están haciendo de utilizarla para algo que no es para lo que se hizo. Sí. Pensémoslo siempre del lado de la planta, ¿no? Nos plantamos del otro lado y decimos, bueno, escúchame, me están haciendo una extracción, una destilación, qué sé yo. Yo puedo colaborar, pero tenemos que arreglar el contrato. Claro. Bueno. Hablamos de eso, hablamos del Neroli también. El aceite de Neroli. El aceite de rosa. Sí. El aceite esencial de rosa. Sí. Y fíjate qué cosa. Dos notas muy particulares, el aceite de sándalo y el aceite de vetiver. No sabía que el aceite de sándalo era considerado relajante. Está considerado relajante. Qué bien. Pero en estas cuestiones, y esto es una cosa que ahora vamos a ver, se repiten. O sea, tenés productos que son relajantes y al mismo tiempo tienen otra función. Claro, claro. Por ejemplo, también la rosa era relajante y es afrovisíaco. Sí, para el amor, la usamos para el amor, para el chakra del corazón. Exactamente. Pero también tenemos, no sé, la mandarina como antidepresivo. Sí, y se relaciona con la prosperidad. Claro, que los cítricos tienen esa cuestión de tirar para arriba, tienen mucha energía propia, ¿no es cierto? Bueno, esos son los relajantes. Fíjate qué abanico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo trabaja el psicoaromaterapeuta? Primero tiene que darle a oler estas fragancias, ver la reacción, charlar con la persona. Supongamos que esta persona necesita relajación. Está muy, tiene un pico de estrés fuera de lo normal, sale, digamos, de la oficina siempre muy mal, muy trastornado. Se peleó con un jefe, se peleó con un empleado, bueno, qué sé yo, siempre tiene alguna. Bueno, llegar a casa y cuál de ellas elige. Bueno, el psicoaromaterapeuta tiene ese trabajo, de ir probando, dándole a probar cuál de ellas le agrada o cuál le causa un bienestar distinto, porque si no es trabajo en vano, no sirve. Y fíjate la cantidad que hay. Sí, mucho. ¿Por dónde empezar? Y bueno, ¿por dónde vas a empezar? Vamos a ver la situación, hay que conocer a la persona. Por eso es muy importante la charla con la persona. Entonces se suele hacer a veces en grupos, se suman grupos de tres o cuatro personas con problemáticas similares y esas tres o cuatro personas son las que empiezan a ser tratadas. Se huele, tal cual vos conocés, como el sistema del blotter, se huele la tira olfativa y van descartando. Claro. Y lo van poniendo en orden. Entonces hay un sistema un poquito más científico como para identificar cuál es el que le puede servir o no. O las mezclas. Ojo que también se pueden mezclar. Sí. Después tenemos aromas equilibradores. En diferencia de estar desequilibrado, uno a veces no se da cuenta, pero sí alguien que está al lado dice, mirá, este es el medio desequilibrado. Sí. O sea, él le aconseja. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el aceite de albahaca. Aceite esencial de albahaca. Ah, qué bien. El aceite esencial de bergamota. El de geranio. El incienso. Y la lavanda. O sea, vos fijate que cuando uno habla de relajación siempre asocia la lavanda. Yo no lo mencioné. Sí. Pero sí lo menciono en el equilibrio. En el equilibrante. Sí. La diferencia de una buena bibliografía en este aspecto es saber para qué usar. Porque tú dices, tomate la lavanda que la lavanda relaja. Tiene una función más que relajante, equilibradora, equilibrante. ¿Sí? Trata de manejar las energías. Cuando estás muy arriba o muy abajo. Sí. Te lleva, digamos, al medio. ¿Sí? Bueno, ahí teníamos entre los equilibradores cinco productos diferentes. Sí. Tenés que trabajarlo de la misma manera. Después te entramos en los estimulantes. Y ahí empezamos. El aceite de Angélica. No lo conozco. No lo conocés. Es una raíz. Interesantísima. Es una raíz. Es un aceite muy preciado. Muy difícil de conseguir. Debe ser costoso. Y sumamente caro. Sí. Estamos hablando de valores exorbitantes. Ya casi no hay. Es difícil conseguirlo. Es difícil conseguirlo. Es decir, es como hacer tratamiento con una Angélica es muy complicado. Pero bueno, yo lo cito porque es un estimulante natural. No, y que tal vez en otro país donde nos están escuchando, están conectados desde Guatemala, desde México, España, tal vez puedan adquirirla con facilidad. Sí, no, no, pero a nivel mundial. A nivel mundial. Porque yo te voy a decir algo. El tema de aceites esenciales y el tema de la perfumería, sobre todo aceites esenciales, es a nivel mundial. Ya. Es decir, por ejemplo, la manzanilla es difícil por más que estés en Italia. O sea, hay que quitar a la camomila. El proceso es el mismo. Claro, el problema es que hay cosas que son ya de por sí difíciles y difíciles de obtener como aceite. O sea, ahí es donde está el problema. Claro. Más todavía la angélica. La angélica en muchas, tres décadas atrás era un poquito más simple, se utilizaba inclusive en aromas finos. Pero bueno, de golpe empezaron a no... Claro, porque generalmente son silvestres o son de algunas tribus que las hacen y las cultivan y nada, no se puede. No, 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 lamentablemente estamos manejados por un número y el número no daba como para seguir teniendo plantaciones de angélica. Hay, ¿eh? Hay en el mundo, por supuesto. Ok, ok. ¿Qué otra tenemos por allí como estimulante? Tenemos a canela. A canela. La famosa canela, que a quien le gusta la adora, a quien no le gusta la detesta. El cardamomo, ¿sí? Sí. No sé si oliste alguna vez el cardamomo, muy particular. El aceite de clavo. El aceite de clavo, que generalmente el aceite de clavo con mayor contenido en eugenol, que es su corazón, digamos, es el famoso olor adentista, que le dicen, porque mezclaba en eugenol con óxido de zinc, tiene un amplio poder desinfectante, es el clavo de hojas, extraído de las hojas, y es el que más rinde y es el que más se utiliza. Después tenemos el eucalipto como estimulante, el aceite de hinojo, el aceite de jengibre, lima, el aceite esencial de lima es poderosísimo, es muy bueno, sobre todo en la zona de México tiene una lima maravillosa. Maravillosa para esto, qué bien. Sí, pero además tiene una abundancia, tiene mucha cantidad. El aceite de menta. Menta. La naranja, otra vez, otra cualidad. Otra cualidad. Otra cualidad. Y además de otra cualidad es estimulante por ser cítrico. Sí. La palmarosa, el pétigrén, pétigrén famoso, el paraguayo, que se usan muchísimas composiciones para el toque anaranjado o naranja, como decimos los perfumistas. La pimienta negra, el aceite de pomelo, ahí aparece mi amado pomelo que sirve para todo. Pomelo. Sí, el aceite de pino y el aceite de romelo. Todos esos son estimulantes. Son estimulantes. Sí. Y después tenemos ya los aceites antidepresivos. Esto no quiere decir que oliendo esto vas a encontrar la felicidad en todas las cosas. Quiero dejarlo siempre, vos viste como soy, de cauto con respecto a esto. Pero ayuda muchísimo, Sergio. Sí, esto tiene que servir para que la gente entienda que hay una manera alternativa de poder cubrir algunos huecos de nuestros problemas mundanos. Y entre los antidepresivos tenemos de vuelta al aceite de albahaca. Albahaca. Sí. Evidentemente los fideos con pesto sirven para... Bueno. Albahaca, bergamota. El geranio, otra vez. Geranio. Otra vez el hilán y hilán. Ajá. El incienso. El jazmín. La lavanda. De vuelta la lima y el limón. ¿Sí? La mandarina. La manzanilla. La naranja, otra vez. El nerolí. El pachuli. Nuestro querido pachuli. La palma rosa. El pettigrain. El pomelo. La rosa. Son bastante. Y el sándalo. Sí. ¿Qué pasa con estos en particular? Lo mejor es combinarlos. Ay, qué bueno. Hay que saber combinarlos. Por eso otra vez lo mismo. Es decir, ver con la persona. Es decir, no solamente vamos a hacer una buena mezcla, por ejemplo, para un antidepresivo. Y ver cómo funciona. Porque también hay etapas en la depresión. O sea, una masoterapeuta o terapeuta de masaje puede a una persona que está depresiva darle, o sea, incorporar en el masaje o en los aceites aromas de dos o tres que le agraden al cliente para lograr aún mayor equilibrio y mayores beneficios en ese masaje antidepresivo. Fíjense ustedes qué interesante, amigos, el conocer toda esta información y que la podemos conocer de la mano de un profesional preparado, serio, con mucha trayectoria que nos permita, entonces, trabajar con seguridad. Sí, sí. El tema es estar seguros de que esto sirve y cómo combinarlos. Bien. Siempre combinándolos en poca cantidad. Siempre, como yo les digo, les digo a mucha gente que me llama preguntándome, esto son homeopáticas. O sea, son gotas, gotitas, sí, ya vamos a ver en los preparados si es que llegamos con el tiempo. Creo que no, bueno, no sé cómo vas ahí, cómo que nos falta. Acá me faltan tres clases más, pero... Bueno, creo que el preparado va a quedar posteriormente, pero está interesantísimo. Vamos con otro tipo de... Vamos a algo que todo el mundo pregunta. Sí. Mucha gente pregunta, la verdad, mucha más de la que una especie. ¿Por tu experiencia? Sí, 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 yo tengo, yo recibo... ¿Qué te preguntan? Quiero un aroma afrodisíaco. Ah, mira, afrodisíaco, qué bien. Bueno, iba excelente porque hoy tuvimos al coach sexual y entonces pueden sumar esta información con la que ya... Igual dejó constancia que llegue tarde para cuando el coach es sexual, ¿eh? No, no, dejamos acá expresa constancia que no... Afrodisíacos, vamos, tomen nota. Vamos con los afrodisíacos. Bueno, con los afrodisíacos hay una sorpresa porque aparece de vuelta la canela. ¡Guau! El cardamomo. El cilantro. ¿El cilantro? Sí, sí. Sí, no pareciera. El clavo. El clavo dulce, ¿sí? Sí. Otra vez el gálvano, el hilán-hilán, el jazmín. Y fíjate que el jazmín es la primera floral que aparece de todas las que te acabo de mencionar. Entonces cuando uno dice afrodisíaco lo vincula con las flores. Sí. No tan así. Hay flores que sí lo son, pero bueno, el jazmín es el primero. La madera de cedro, otra vez, esa madera, el neroli, el patchouli, el aceite de romero, el aceite de sándalo, y el aceite de vetiver, y como última, el aceite esencial de rosas. Claro, la rosa es extraordinaria. Sí o sí, el afrodisíaco tiene que estar combinado. Ah, obligatoriamente podemos hacer combinaciones. Sí. A ver, volviendo al tema de lo que era la terapia de masajes. Sí. Si vos no podés hacer un masaje con canela, por ejemplo, solamente, primero porque va a resultar muy fuerte y después porque puede resultar agresiva. Entonces, lo importante es haber tomado nota y poder combinar unos con el otro, ¿eh? Uno con el otro. Por ejemplo, el cedro solo también es fuerte. Entonces el clavo solo es muy fuerte. Entonces apenas un toque de clavo con jazmín como para darle una forma adecuada. Agradable. Exactamente, volvemos a insistir, esto tiene que ser algo empático entre la persona y el producto. Exactamente, para que surta esos efectos. Pero también están los anafrodisíacos. O sea, por oposición a los anafrodisíacos, los aromaterapeutas han determinado que hay productos que definitivamente... No son recomendables. No son recomendables, claro. Para que... Pero es importante saberlo, ¿verdad? Sí. Porque por error tal vez podemos usarlo. Hay dos solos. Ajá. Hay dos solos que son los dos que se determinó que no... No conviene. Sí, con eso no es conveniente tenerlo en un... Si uno tiene intenciones, no es conveniente. ¿Cuáles son esos? Ni el alcanfor. Ah, claro. Ni la mejorana. Ah. O sea, mejor para el estómago, para la panza, un té de mejorana, pero no para otra cosa. Muy bien. ¿Eh? Nos vamos a dormir tranquilos. Claro. Nos damos vuelta. Sí. Miramos para la pared, listo. ¿Eh? Con un té de mejorana. Claro. Bien. Y después, la otra clasificación que tengo es la de los estimulantes de la mente. Esto es muy importante. Hay procesos en los cuales los procesos metabólicos de los seres humanos a veces, hacia determinada edad, empiezan a ralentarse, ¿no? Hay un proceso de equilibrio, de catabolismo y anabolismo donde hay más pérdida que... Podríamos decir que son como oxigenantes. Sí, ayudan, ayudan en realidad a que vos combatas los temas seniles, los problemas seniles que vienen solos. ¿Eh? Y que vienen solos y no te das cuenta. Esto está interesante. Bueno. A ver, ¿cuáles serían? Albaca. Cardamomo. Cilantro. Antro. Eucalipto. Menta. Pino. Y el aceite de romero. Nuestro querido rosmarinus oficinalis. Romero, qué bello. Bueno. Estos son estimulantes de la mente. O sea, vos combinás esto y te puede ayudar, ¿sí? En estos procesos irreversibles, en cierta manera, del avance de la edad y este tipo de cosas. Qué bueno. No me ayuda a liberar un poquito la mente. Esta es a priori una clasificación que hice yo. Esto no quiere decir que haya otros... Que no tengamos otras opciones. Hay opciones. Pero esta es la clasificación que yo encontré y que yo estoy haciendo. ¿Sí? Muy bien. Excelente la información que nos ha traído hoy, Sergio. ¿Verdad? Aclaro. Aclaro, por favor, Lizeth. Dos segundos más. Por favor, que a nadie se le ocurra hacer estas mezclas con cantidades grandes sin consultar con algún especialista. Con aceite. Porque se pueden intoxicar, se pueden quemar porque esto va vía piel. Tengamos siempre cuidado. Si lo van a oler solamente, no va a pasar de ahí. Pero si lo van a aplicar como masaje, hay que siempre tener cuidado. Que se utiliza como aceite vehicular y la cantidad que se pone en cada uno. Porque no es lo mismo poner tres gotas de menta que poner tres gotas de rosa. Claro. Obviamente. O tres de naranja, por ejemplo. Porque son fotosensibles, salen a la calle, les agarran una quemadura y pueden tener una lesión importante. ¿Sí? Excelente. Sergio, comentanos entonces las redes sociales, arofragancias. Bueno, ya por lo que resta de año, asumo que no van a tener ninguna planificación en cuanto a entrenamientos. Ya quedaría, entonces, para que estemos atentos para el año que viene. Sí, 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 hemos dejado el training. Este año fue casi todo en el interior del país. Bien, felicitaciones. Porque, bueno, ya diciembre acá, bueno, en Argentina suele pasar esto, que diciembre es medio entre fin de año, fiestas y todo esto. A veces no se genera la posibilidad, pero sí, estamos armando ya para el año próximo algo bastante importante en cuanto a aceites esenciales. Maravilloso. Este, en dos o tres, este, digamos, este, bloques. Bloques de actividades. Sí, de actividad para que la gente esté bien informada. Y, bueno, alguna vez, este, vamos a, a, a repasar lo que ya hicimos. Lo que viene y lo que viene va a ser casi todo nuevo, ¿no? Bueno, excelente, amigos. Así que atentos para el próximo año que tendremos entrenamiento con el equipo de Arofragancia. Vamos a saludar por allí a Indomable Producciones, quienes están conectados. Felicitarlos por esa producción maravillosa y todo el trabajo que vienen realizando desde Venezuela para Argentina a través de sus eventos y sus producciones, el baile y, sobre todo, mucha, mucha alegría que nos trae Indomable Producciones. Hemos llegado ya al final de este programa, amigos, agradecidos con todos ustedes por estar allí en sintonía y estar conectados con todos nosotros. Nuestro próximo encuentro es el próximo lunes de 18 a 20 horas en Armonizando tu Vida con Lisset por Radio.cero.me. Gracias a todos por estar allí. Se les quiere muchísimo. Bendecida semana. Y recuerden, hagan bien sin mirar a quien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.